¿Qué tal amigos de Depor 13? Mi nombre es Erika Aguirre y nos encontramos desde el estadio Alfredo Harpelú con uno de los peloteros de los Guerreros de Oaxaca, como lo es Jonathan Daza. Jonathan, muchas gracias por tu tiempo. Háblanos un poco acerca de tu primera temporada en la Liga Mexicana de Béisbol. Iniciaste con los tecolotes de los dos laredos, ahora estás con los Guerreros de Oaxaca. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación a esta nueva liga? Bueno, yo creo que cuando tienes tantos paisanos aquí jugando se hace un poquito más fácil. Los muchachos mexicanos con el que ya había tenido encuentros con Rámonos, que tuve la oportunidad de jugar en Ligas Menores con él, me hicieron las cosas un poquito más fácil y la transición fue muy fácil, me ha encantado la liga y creo que estamos en una buena posición para hacer los play-offs, que es lo más importante. Justamente hablas acerca de la post-temporada, el día de ayer fue un duro encuentro, pero ya hoy es un nuevo juego. ¿Con qué mentalidad el equipo afronta este reto de enfrentar a una gran organización como lo es los Diablos Rojos del México? Mira, yo creo que una de las cosas más bonitas que hizo yo fue poner un día después de otro. Hoy tenemos la oportunidad de salir a lo mejor de nosotros. Como tú lo dices, ayer fue una noche difícil, pero uno tiene que ser profesional, olvídase de eso. Pasar la página y es venir a lo que viene hoy. Hay un juego que lo que pasó ayer no te va a dar garantía de lo que pueda pasar hoy. Y salir simplemente a divertirnos a jugar lo que hemos venido jugando durante toda la temporada. Jonathan, tú estuviste en Grandes Ligas, estuviste con los Rockies de Colorado y muchas veces el Cruz Field hace en comparación con la Ciudad de México por el tema de la altura, que es bastante favorable para los bateadores. Ya tuviste obviamente la oportunidad de batear en esos dos parques. ¿Tú crees qué ajustes tú puedes hacer para aprovechar esta situación de la altura? Honestamente, eso es parte de cada pelotero. Yo nunca he sido un pelotero de bajos, muchos honrones. Yo soy de más del Gartugá, de alínea. Pero sí, la bola, tú tienes una ventaja, la bola vuela y sí está bonito, pero para tú dar un honrón en cualquier estadio, si la pelotaste la brisa para allá, tú tienes que conectar bien la pelota. Y los pitchers de los Diablos Rojos están haciendo muy buen trabajo en sus pitchers abridores hasta el bullpen. Y yo creo que uno tiene que estudiarlo y tratar de dar lo mejor de uno. Hablando justamente de tu etapa en Grandes Ligas, ¿cuál es el momento más lindo que recuerdes durante tus cuatro años con los Rockies? Especialmente yo creo que el día que debuté. El día que debuté, eso es un día que es inolvidable. Ese es el sueño de todo niño, todo el que firma un contrato, pues es debutar en la Grandes Ligas. Y ese es mi momento más especial en el béisbol. Ha habido muchos encuentros que han sido especiales, pero nada como eso. Tú debutas solamente una sola vez en Grandes Ligas. Sí, claro, sin duda. Jonathan, ya por último, mándale un mensaje a toda la gente de los guerreros de Oaxaca que siempre los está apoyando, pero también a tus paisanos venezolanos que no se pierden, no solamente de ti, sino de todos los peloteros que están aquí en la Liga Mexicana de Béisbol. No, les mando un saludo a mi gente de Oaxaca que nos sigan apoyando. Estamos en una muy buena posición. No nos vamos a por vencidos y a mi gente de Venezuela que sigan apoyando el talento que está aquí en el extranjero. Ya lo tienen amigos de Dx13 las palabras de Jonathan Daza, pelotero de los guerreros de Oaxaca.